El incienso es una de las materias primas más apreciada en toda la historia de la humanidad. De hecho, fue uno de los regalos de los Reyes Magos al niño Jesús en representación de adoración, poder y valor. El aceite esencial de incienso es un ingrediente que en alquimia utilizamos muchísimo y en diferentes fórmulas. Hoy te invitamos a que lo pruebes para estimular y mejorar la calidad de esencia en tu hogar. Puedes usar unas gotitas en tu difusor matraz. Encontrarás en él un aporte de calma, serenidad y un gran conector espiritual. Si además practicas técnicas de meditación, relajación o yoga, es un gran aceite esencial para acompañarte en los momentos donde quieras encontrarte con tu verdadero yo. Descubre los múltiples beneficios y las maravillosas sensaciones que puede dar en tu vida el aroma de este potente aceite esencial. Disfrutadlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.